¿Qué pasa pues? Aquí estamos chavales, nuevo vídeo y fijaros que esto es lo que ha salido hoy, ¿vale? Hoy sábado a las 7 ha salido esta carta, flashback del señor Muller, ¿vale? Tiene unas estadísticas brutales, ¿vale? Es como si fuera prácticamente un Ibra, aunque un poquito más bajo, obviamente, pero mide 1.86, tiene 4 de pierna mala y tiene 3 de filigranas, es una brutalidad, fijaros las estadísticas 99 de resistencia, 96 de salto, 90 precisión de cabeza, ¿vale? Para la gente que le guste jugar a los centros, esta carta os va a gustar muchísimo Luego tiene agilidad 86, equilibrio 83, anticipación 99, control de balón 94, pase corto 96, centro 91, visión 98 y fijaros en el tiro 99 de posición de ataque, definición 98, potencia de tiro 88, tiro lejano 90 y voleas 95 Aceleración tiene 86 y velocidad 89. A mí esta carta me gusta mucho, lo único malo que yo, sabéis, que no juego con Mundial Liga No es una liga que me suele gustar jugar, ¿vale? Así que yo no me lo voy a hacer, ¿vale? Pero vamos a ver si realmente renta hacerlo Vamos a ir mirando el precio que tiene, los sobres que dan y tal, así que bueno, vamos a ver Como veis, primera plantilla nos piden una valoración de 86 Que supongo que estará en torno a las 200.000 monedas a hacer una plantilla de 86, ¿vale? Y nos piden un IF, ¿vale? Y un jugador del Bayern como mínimo, ¿vale? Nos van a dar un sobre de jugadores top de oro de 45.000, bueno, no está mal Luego tenemos aquí otro sobre de jugadores únicos de 50.000 Y nos piden otra plantilla de 86, pero con dos IF Este será un poquitín más caro, ¿vale? Y luego aquí tenemos otra que sería una plantilla de 85 con dos IF Y nos piden, nos van a dar un mega sobre, ¿vale? Así que yo pienso que este SBC estará en torno a las 550.000 o 600.000 como mucho, ¿vale? Lo veo bastante caro, pero la verdad es que la carta es bastante buena Pero pasa una cosa, chavales, vamos a mirar que jugadores pueden estar incluso más baratos Y del estilo de Muller, ¿vale? Así que nos metemos aquí, como no, en FUTBIN, ¿vale? Y fijaros que tenemos aquí a Lewandowski por 663.000 monedas, el de 94 Hombre, si miramos el TOD, pues se nos va de las manos, ¿cuánto vale el TOD? 2.100.000, ¿vale? Hombre, irá bajando, supongo Pero este Lewandowski yo pienso que está, es muy parecido al Timo Werner, digo al Timo Werner, a Muller, ¿vale? Igual que este, el de 94 y vale 663.000 Así que si queréis un jugador con esas características, yo pienso que este Lewandowski puede estar muy parecido al Muller O incluso el de 93, que está más barato No sé, las estadísticas y tal me parecen muy parecido Y encima tiene 4 de filigranas, que eso no lo tiene Muller, así que No sé, chavales, yo antes que hacerme a Sebuller, si yo tuviera una Bundesliga Ficharía antes a Lewandowski, las cosas como son Así que, no sé, eso ya depende de vosotros Pero yo pienso que no merece la pena tanto el SBC porque me parece muy caro Y si no os gusta, o al final, os lo coméis, ¿vale? Ese es el problema Que sí, como veis tiene muy buenas stats y tal Pero... No sé, chavales, yo... Mira, vamos a compararlo, ¿vale? Para hacerlo más fácil Que tenía aquí, estaba comparando con unos cuantos jugadores Vamos a comparar aquí a Muller Con este Lewandowski, ¿vale? Más o menos, le gana en ritmo, en 3 de ritmo Le gana uno más de tiro En pase, realmente, tampoco que sea muy importante el pase de un delantero Pero bueno, tiene más pase que Lewandowski Muchísimo más Tiene más regate de Lewandowski La defensa, ni la miramos, porque da igual Y en físico, le ganas 2 Lewandowski Este de 94 Así que yo pienso que este Lewandowski Puede estar mejor que Muller ¿Vale? Esa es mi opinión Así que yo pienso que no merece la pena que hagáis el SBC Directamente Y aparte, los Tots de la Bundesliga Ahora están muy caros Irán bajando Irán bajando con el tiempo Así que yo pienso que Antes que pillarme este Muller Y dejarme aquí las monedas Y que lo solo no me salga nada Pienso que es más rentable pillaros un delantero centro más así potente Y si no os gusta, lo podéis vender Pero es que Muller, si no os mola Os habéis comido y tenéis una carta de De 94 de media Que entregarme un SBC una carta así Pues duele bastante Después de haberte gastado 600.000 Así que nada, chavales Esa es mi recomendación Los sobres, bueno El de sobre de 50k me gusta El de 45, bueno Y el de mega sobre no me gusta ¿Vale? Así que los sobres tampoco que merezcan mucho la pena Así que chavales Esa es mi recomendación Yo pienso que no merece la pena hacer el SBC ¿Vale? Tenéis jugadores mejores También tenéis por ahí al señor Joe Big Tots Que ahora mismo está muy caro Pero irá bajando Y bueno Yo si me comparáis con dos jugadores Me pone Lewandowski Y Muller Este Muller Me quedo con Lewandowski Tanto con el de 93 Como el de 94 Y si me pone es el de 98 Aunque sea muy caro ahora mismo Así que nada, chavales Hasta aquí mi recomendación ¿Vale? Si os gustó ya sabéis Dejad ahí un buen like Suscribiros Activa la campanita Para no perderos más vídeos Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós Gracias por ver el video